Bueno, gracias, realmente es para mí un privilegio poder estar con ustedes en este programa compartiendo todo lo que hemos venido a hacer aquí a esta ciudad. Somos 500 voluntarios que vinimos en esta ocasión a Formosa desde Buenos Aires con 60 toneladas de donativos y se está trabajando ayer, se comenzó a trabajar en el barrio 7 de Mayo, San Juan 1, hoy hemos estado en el Porvenir y en el Palomar. Y bueno, realmente la gente nos recibe con los brazos abiertos, muy contentos, están expectantes también por todo lo que está ocurriendo, porque nosotros vamos a los barrios a llevar los donativos de alimentos, pero vamos con un plus, ese plus es que los escuchamos y les damos una palabra de amor, fe y esperanza, que es lo que realmente más necesita la gente, no solo acá, en todos lados, porque nosotros llevamos ya con este 24 operativos, este es el vigésimo cuarto, y en todos lados siempre la problemática principal que encontramos es la desesperanza. Hay necesidades materiales, sí, pero la desesperanza, la tristeza, la falta de ánimo, bueno, nosotros venimos a abrazarlos, a decirles que Dios no se ha olvidado de ellos y que si estamos acá es porque Dios nos envía, porque es algo que sentimos todos en nuestro corazón. Imagínate 500 voluntarios que cada uno se paga sus gastos y que se dejan días de descanso, como son ahora los días de Semana Santa, muchos empleados piden adelanto de vacaciones, y todo ello para venir a ayudar y amar al prójimo. Sí, sí, siempre nosotros destacamos esto, que es un trabajo que lo hacemos conjuntamente con el apoyo de las iglesias evangélicas locales, aquí son una cantidad muy grande y todas están realmente apoyando, colaborando cada uno de una manera o de otra, muy entusiasmados. Inclusive, ayer y hoy que comenzamos toda la movida de ir a los barrios, se suman a las 7 de la mañana ya en el lugar, en la base donde estamos, el grueso de los miembros de Rey de Reyes, se suman cantidades grandísimas, caravanas de autos de gente de aquí, de Formosa, que vienen también a unirse para este trabajo tan lindo, ¿no? Sí, el pastor Claudio Freison es un pastor de un gran prestigio reconocido, es un disertante internacional, viaja continuamente, lo invitan por todo el mundo, tiene un ministerio donde la palabra y la presencia del Espíritu Santo es manifiesta siempre y por eso también las iglesias locales nos estuvieron alentando a que viniéramos porque es un hombre de Dios que trae una palabra, como bien vos decías, no solo de fe, de amor y de esperanza, sino que trae un abrazo a todos los formoseños de parte de Dios y une a las iglesias porque todos nos unimos para esta tarea tan loable de decir, y más en Semana Santa, una época del año donde hay tanta sensibilidad por lo espiritual, decirle que ese Jesús que hace más de 2.000 años murió en una cruz, resucitó y está con todos nosotros, está vivo y esa es la palabra fuerte de fe y esperanza, que hay vida, vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Sí, la verdad que para nosotros, vuelvo a decir lo que dije antes, es un orgullo venir a Formosa, y vos dirás, ¿por qué? Porque nos reciben muy bien, con los brazos abiertos, la gente receptiva y dispuesta a unirse en esta cruzada solidaria y de amor tan importante. Muchísimas gracias. Gracias.